¿Cómo les va? Vamos a empezar a resolver la parte de los problemas de la unidad o que corresponden a transmisión de calor en forma de conducción. Así que vamos a comenzar con el problema número 11, donde nos piden que comparemos el flujo de calor a través de dos ventanas. Una hecha de vidrio simple de 2,8 milímetros de espesor y otra formada por dos capas de vidrio separadas por una capa de aire con las medidas que tenemos indicadas acá. 1 milímetro, 0,8 milímetros de aire y 1 milímetro de la otra capa de vidrio. Nuestros datos como siempre son la conductividad térmica del vidrio y la conductividad térmica del aire que están expresados en watts por metro por kelvin y acá como trabajamos con diferencias de temperatura es lo mismo decir un watt sobre metro grados celsius y lo mismo para la conductividad térmica del aire. Esto va a ser 0,024 watts sobre metro grados celsius. Y la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior es de 5 grados celsius, así que este dato también nos va a servir. Dadas las dimensiones de la ventana podemos determinar que el área de ellas, que son ambas iguales en los dos casos, es de 2,7 metros cuadrados y con eso entonces tenemos que comparar el flujo de calor H en las dos situaciones. Ese flujo de calor nosotros siempre lo vamos a poder pensar como la diferencia de temperatura a la que está sometido el material, el objeto, el cuerpo, dividido algo que llamamos resistencia térmica, que es una medida de la oposición que presenta ese objeto al paso o a la transferencia de calor en forma de conducción. Esta resistencia térmica se puede escribir como el espesor o el largo del material dividido su conductividad multiplicado por el área. Entonces a mayor largo a mayor espesor la conductividad térmica, perdón, la resistencia térmica aumenta. Hay una capa más gruesa, nos da más oposición al paso de calor. Por otra parte, a mayor área, menor resistencia térmica. Tenemos más superficie a través de la cual puede fluir calor. Y entonces fíjense que en esta expresión nos dice eso de la resistencia térmica que a mayor resistencia térmica menor flujo de calor, o sea menos calor por unidad de tiempo fluyendo a través de una superficie. Para el caso que vamos a llamar 1 de la ventana simple, el H1 está dado simplemente por el delta T dividido la resistencia. de la resistencia térmica. Pero para el caso número 2, el H2 viene dado por delta T dividido una resistencia equivalente. Porque tenemos varias capas, entonces tenemos que considerar la resistencia de las tres capas. La resistencia equivalente en el caso 2 es la resistencia térmica de la capa de vidrio, más la resistencia térmica de la capa de aire, más la resistencia térmica de la capa de vidrio nuevamente. ¿Dónde? Este término de acá y este de acá son iguales porque las capas de vidrio son iguales. Tienen igual espesor, igual área y son del mismo material. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es calcular. Vamos a calcular en ambos casos R, ya sea la resistencia de la capa simple de vidrio para el caso 1, o la resistencia equivalente para el caso 2, y después vamos a calcular los H, los flujos de calor. En este caso R va a valer el espesor, que es 0,0028 metros, dividido la conductividad térmica del vidrio. Un watt sobre metro grados celsius por el área que es 2,7 metros cuadrados. Esta cuentita nos da 1,037 y por 10 a la menos 3. ¿En qué unidad? En grados celsius sobre watt. ¿Por qué? Bueno, porque el flujo de calor se mide en watt, la diferencia de temperatura se mide en grados celsius y por lo tanto la resistencia, si uno la pasa para el otro lado, queda en unidades de grados celsius sobre watt. Vamos a calcular ahora la resistencia equivalente para el caso 2 donde tenemos que tomar el espesor de la capa de vidrio, 0,001 metros, dividido su conductividad térmica, un watt sobre metro grados celsius por el área que es 2,7 metros cuadrados. Esto va a haber que multiplicarlo por 2 porque tenemos dos veces la resistencia térmica del vidrio. Más, vamos con el aire, 0,008 metros, es su espesor, dividido la conductividad térmica que es 0,024 watt sobre metro grados celsius por 2,7 metros cuadrados. Toda esta cuentita nos da 0,013 grados celsius sobre watt. Entonces h1 dijimos que es el delta t de 5 grados celsius dividido la resistencia que calculamos acá. H1 nos da 4.821,6 watts y h2 nos da con esta resistencia que calculamos acá 384,6 watts. Fíjense entonces que con el mismo espesor de ventana, porque en ambos casos tenemos 2,8 milímetros, pero teniendo una capa de aire en el medio disminuimos muchísimo la cantidad de calor que atraviesa esa ventana por unidad de tiempo. Así que la respuesta a este problema es que fluye menos calor por unidad de tiempo a través de la ventana con el vidrio doble. Vamos ahora con el problema número 12. Hay una pared de 45 centímetros de espesor de ladrillo y hay que colocarle una capa de revoque de un espesor tal que permita que el flujo de calor sea de 56 watts. Los datos que tenemos son que el área de la pared es de 5 metros cuadrados, tenemos la conductividad térmica del ladrillo, la conductividad térmica del revoque y la diferencia de temperatura de 15 grados celsius. Nosotros sabemos que ese flujo de calor lo vamos a poder escribir como la diferencia de temperatura a la que está sometida la pared dividido la resistencia equivalente que tenga esa pared y esa resistencia equivalente como tenemos una capa de ladrillo y una de revoque la vamos a escribir como la resistencia térmica del ladrillo más la resistencia térmica del revoque. Esto lo vamos a poder conocer porque conocemos todas las dimensiones de la capa de ladrillo y esto tendremos que ver si lo podemos encontrar de alguna forma para luego calcular el espesor de la capa de revoque. Fíjense que la diferencia de temperatura la conocemos y el h también lo sabemos por dato, por lo tanto podemos determinar que la resistencia equivalente que necesitamos nosotros viene dada por la diferencia de temperatura dividido el flujo de calor. Esto es 15 grados celsius dividido 56 watts. O sea que nosotros ahora sabemos que la resistencia del ladrillo más la resistencia del revoque nos tiene que dar esto que está acá arriba 0,268 grados celsius sobre watts. Reemplacemos la resistencia del ladrillo por la expresión que corresponde y lo mismo para la resistencia del revoque. Necesitamos el espesor de la capa de ladrillo dividido la conductividad térmica del ladrillo por el área más el espesor de la capa de revoque dividido la constante de conductividad térmica del revoque por el área y eso nos tiene que dar 0,268 grados celsius sobre watts. Y acá esto lo conocemos, lo conocemos, el área que tenemos alabanza y esto lo conocemos la y acá esto lo conocemos, esto lo conocemos, el área la conocemos, conocemos la conductividad Premieres-R1 conocemos la conductividad térmica del revoque y el área. La única incógnita que aparece acá es este término así que lo único que vamos a hacer es despejarlo. 0,268 grados celsius sobre watt menos el espesor del ladrillo dividido la conductividad del ladrillo por el área o sea pasé este primer término este primer término restando y ahora vamos a pasar multiplicando el k del revoque y el área de la pared y eso va a ser el espesor de la capa de revoque si reemplazamos acá todos estos valores tenemos que poner 0,268 grados celsius sobre watt tenemos que poner 0,45 metros dividido el k del ladrillo 0,35 watt sobre metro grados celsius y tenemos que poner acá 5 metros cuadrados del área y todo eso hay que multiplicarlo por el k 0,67 watt sobre metro grados celsius y de nuevo el área de 5 metros cuadrados con toda esa cuentita llegamos a que el espesor de la capa de revoque es de 0,036 metros que es la respuesta a este problema en el problema número 13 tenemos que trabajar con un caño que está formado por un núcleo macizo de acero y una envoltura de cobre nos dicen que ese caño o ese cilindro se somete a una diferencia de temperatura de 100 grados celsius y nos pregunta cuánto vale la cantidad de calor que fluye por unidad de tiempo a través de ese objeto donde esa cantidad de calor por unidad de tiempo es obviamente el flujo de calor h tenemos que tener cuidado acá porque el flujo de calor está atravesando tanto el núcleo como la envoltura entonces nosotros vamos a tener un h a través de la envoltura y un h a través del núcleo y el h total va a ser lógicamente la suma de el h del núcleo más el h de la envoltura por eso después al final del problema o en la segunda parte nos piden que identifiquemos qué porcentaje de calor fluye por el núcleo y qué porcentaje por la envoltura entonces tenemos que calcular por separado este término que está acá y este que está acá empezamos con el del núcleo que es el más fácil empezamos por calcular el h del núcleo siempre podemos usar la expresión del delta t dividido la resistencia térmica pero esa expresión se simplifica cuando tenemos tenemos un solo objeto sometido a una diferencia de temperatura y no varias capas como teníamos en los problemas anteriores y podemos escribir el área multiplicada por la diferencia de temperatura multiplicada por la conductividad térmica y como estamos hablando del núcleo tenemos que usar la conductividad térmica del acero y eso dividido por el de que es la distancia entre las diferencias de temperatura en este caso dos metros y lógicamente acá nos aparecen a acá y de que son la resistencia térmica o sea que esta expresión es la misma pero un poquito trabajada Reemplazamos acá los valores el área de el núcleo es esta área que está acá que es un círculo de radio 5 milímetros 5 milímetros o sea que va a ser pi por 0,005 metros elevado al cuadrado si tenemos que trabajar en metros porque las conductividades térmicas vienen dadas con un metro acá en el denominador bueno bueno multiplicada por la diferencia de temperatura de 100 grados celsius multiplicada por la conductividad térmica del acero multiplicada por la conductividad térmica del acero y ahora vamos al h de la envoltura va a ser la misma expresión pero ahora vamos a tener que usar el área de la envoltura mientras que acá usamos el área del núcleo por el delta T por el K del cobre dividido el nuevo D eso no parece una D el nuevo D y el área acá es esta corona que estaría por acá es el área transversal esto que está acá no es más que un corte del tubo entonces el área que tenemos que usar es toda esta que está por acá ¿cómo se calcula ese área? bueno con el área del círculo exterior menos el área del círculo interior si hacemos esa cuenta nos queda pi por el radio del círculo exterior es 0,01 metro al cuadrado esto es el área de la envoltura por los 100 grados celsius por los 400 watts sobre metro grados celsius y a eso hay que dividirlo por nuevamente los dos metros cuentita que hecha nos da 4,712 watts el H total entonces es la suma de los dos y es 4,91 watts que corresponde al 100% con eso nosotros podemos determinar que 4,712 watts que era lo que fluía a través de la envoltura corresponde al 96% y que 0,196 watts que es lo que iba a través del nervio es el 4% y esto es todo lo que teníamos que calcular en el ejercicio número 13 en el problema 14 tenemos que responder a una cuestión conceptual que es cómo se compara el flujo de calor a través de dos barras que tienen el mismo largo que son del mismo material pero que la segunda tiene el doble de área transversal que la primera entonces nosotros vamos a escribir el H1 como el área 1 por el delta T al que está sometido la barra 1 por la conductividad térmica de la barra 1 dividido el largo el largo de la barra 1 mientras que para la barra 2 vamos a escribir el área 2 por el delta T al que está sometido la barra 2 por la conductividad térmica de la barra 2 dividido el largo de la barra 2 pero vamos a reemplazar en función de la barra 1 el área de la barra 2 es dos veces el área de la barra 1 el delta T es el mismo la conductividad térmica por tratarse del mismo material es la misma y el largo también nos dicen que es el mismo por lo tanto si nosotros miramos acá todo esto que está acá todo esto que está acá es h1 por lo tanto h2 es dos veces h1 y con eso con ese análisis muy simple respondemos al problema número 14 para terminar con la práctica de la unidad 2 vamos a resolver el problema número 15 tenemos una heladerita de forma cúbica es una simplificación nadie anda con una heladerita cúbica por la playa pero supongamos que esta heladerita es cúbica y tiene un lado de de largo 0,47 metros 47 centímetros el espesor de cada una de las caras es de 2 milímetros y esta hecha de plástico donde el plástico tiene una conductividad térmica de 0,05 watt por metro por grado celsius adentro de esa heladerita conservadora ponemos hielo que está a 0 grados y afuera la temperatura exterior es de 20 grados ¿cuánto hielo se va a derretir en una hora? este es un problema que combina un poco lo que ya vimos de calorimetría con transmisión de calor en forma de conducción ¿qué es lo que va a pasar? como el ambiente está a una mayor temperatura que el interior de la heladerita se va a producir un flujo de calor desde el exterior hacia el interior y a través de cada una de las 6 caras de nuestra heladerita cúbica ¿cuánto calor va a fluir por unidad de tiempo a través de una cara? bueno lo podemos calcular con la expresión que tiene el área de la cara que tiene la diferencia de temperatura y que tiene la conductividad térmica del plástico dividido el espesor de esa capa reemplazando los valores el área es un cuadrado del lado 0,47 metros el delta D es 20 grados celsius y el K del plástico es 0,05 watts sobre metro grados celsius dividido los 0,002 metros hecha esta cuenta nos da 5,88 watts donde un watt significa joules joules por segundos en la definición de watt vemos que estamos hablando de una energía por unidad de tiempo que está entrando a la heladerita y que va a ser la responsable de que el hielo se derrita pero nosotros tenemos 6 caras por lo tanto la cantidad de calor por unidad de tiempo total que está fluyendo es 6 veces la cantidad de calor de una carita que es 6 por 5,88 y es 35,28 watts o de nuevo joules sobre segundo si recordamos que h es la cantidad de calor por unidad de tiempo t minúscula de tiempo la cantidad de calor que está entrando en esa heladerita es el h total por el tiempo que consideramos en este caso 35,28 joules sobre segundo por los segundos que hay en una hora 3600 segundos cuentita que nos da 127,000 8 joules o 127 aproximadamente 127 kilojoules y nosotros sabemos que la cantidad de calor para derretir hielo se relaciona con la masa que se derrite y el calor de fusión del hielo por lo tanto la masa que se derrite cuando nosotros entregamos 127 kilojoules la calculamos como el calor entregado dividido el calor de fusión o sea 127 kilojoules dividido el calor de fusión que es 333 coma siete kilojoules dividido kilogramo esta cuentita nos da 0 38 kilogramos que es la cantidad de hielo que se derrite cuando yo entrego 127 kilojoules de energía o sea en una hora en que está entrando calor a la heladerita y esa es la respuesta final del problema número 15 13